Dices que fui yo, y no fui yo, que nunca te amé de verdad, que rabia me da, diste tu versión. Pero olvidaste, que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba frenarme, apostaste y me obligaste, a buscar en otras partes amor. Oh, yo sé, que en ese escenario igual jugué mi papel, oh, yo sé, se ha hecho tarde, para volver. Oh, yo sé, que en ese escenario igual jugué mi papel, oh, yo sé, se ha hecho tarde, que rabia me da, diste tu versión. Gracias. Gracias.